por continuar con nosotros, saludos a todos ustedes que nos acompañan en todo Sinaloa. Mire, tenemos en el estudio, nos da mucho gusto saludar en esta mañana a la Secretaria General, la dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, conocemos como Estase, Teresita de Jesús Ochoa Pérez. Teresita, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por el espacio que nos brindas aquí en tu radio. La verdad que para nosotros, los trabajadores, es bien importante, como siempre lo he dicho, es el medio por el cual llegamos a todo el Estado, aunque recientemente tuvimos el segundo informe de labores y la verdad muy agradecida con trabajadores que se dieron el tiempo de todo el Estado para estar con nosotros en ese día. Y pues también un fuerte abrazo, en mi más sentido pésame, para familiares del periodista, la verdad muy lamentable y también para ustedes, la verdad, un fuerte abrazo. Y mi más sentido pésame para todos los periodistas. Pues la verdad que ustedes son los que siempre nos echan la mano para que lleguen las noticias, ¿no?, a los trabajadores y sobre todo pues también a la ciudadanía. Pues decirles que... Acaban de presentar el segundo informe y fue aniversario también del Estase. La verdad que fue un informe, pues yo lo voy a llamar histórico para mí en la cuestión de pues cómo se vivió. Se vivió, la verdad, bien tranquilo, en armonía. Yo creo que también los trabajadores pues ya estábamos, la verdad, ansiosos de convivir. Después de tantas cosas vividas, ¿no? Así es, pues ya ves que dos años de pandemia y pues la verdad que al frente de... Desde que estamos al frente de la administración pues no nos había tocado, la verdad, convivir pues con todos los trabajadores. Se vivió un ambiente, la verdad, pues de mucha armonía. Los trabajadores se fueron muy contentos y pues sobre todo por los logros que hubo, ¿no?, durante ese año de informe que fueron algo... Si pudiéramos resumir algunos de los que se logró en este último año, con todo y la transición, ¿no?, que te ha tocado en este año también, Política. Fíjate que algo pues históricamente también que logramos los trabajadores que se diera lo del contrato colectivo, ya que no teníamos, no contábamos con un contrato colectivo. Y le digo yo a los trabajadores pues que en mi administración, la verdad, y gracias al equipo también, mi complemento, como lo ha dicho, el comité ejecutivo que nos dimos a la tarea, pues de que la verdad tuviéramos certidumbre laboral, porque como lo he dicho, yo siempre voy a hablar como trabajadora. Agradezco a Dios y a los trabajadores que me dieron la oportunidad de estar aquí, pero pues sí, la verdad que es algo pues muy importante para nosotros, todos los trabajadores de certidumbre laboral. Entonces, el trabajador bien contento. Otro de los puntos que el trabajador me lo, la verdad me lo ha reconocido, se nos ha reconocido es el tema de la inauguración de la primaria. Tenemos una primaria que los trabajadores pues hacía años, que de hecho va por ahí algunas compañeras que ya están jubiladas, me dicen, uy, ahora van a estar los hijos de mis hijos, pero pues ya son los nietos. Ya son los nietos, entonces, pero es algo que también era algo muy, muy esperado, ¿no? Y así como pues recategorizaciones, la verdad que también hubo recategorizaciones en el tema, que les digo a todos los medios y todos los trabajadores siempre con el tema de las categorías de profesionistas, que es un tema pues muy mencionado en todo gobierno, pues la verdad triplicamos. De 15 nos fuimos a 64 el año pasado y la verdad pues que fue un logro, pues la verdad sinceramente para nosotros, pues un logro muy, muy de mucha emoción, ¿no? Sobre todo porque pues teníamos que estar esperando, imagínense, para alcanzar una categoría que nos daban 15 al año, imagínate, para todos los trabajadores también. Hay una lista muy larga, ¿no? Así es. Gente que empieza y a lo mejor traía la secundaria o la prepa y ya traía una carrera y ha ido creciendo, ¿no? Sí, y efectivamente también el trabajador ahorita se está preparando también porque pues es una motivación, ¿no? El tema de la categoría y pues ahorita la verdad que hemos avanzado mucho. ¿Significa mucho cambio como ingreso? Sí, significa, en ingreso sí significa la verdad pues algo que sí se refleja, ¿no? O sea, sí ves la verdad la diferencia. La diferencia. De pagos a pasivos, así es también. Bueno, eso los manejan ustedes, ¿verdad? Sí, así es, pero la verdad gracias también al, quiero hacerlo público, como lo he dicho, desde que siempre que se me da la oportunidad, agradecer al señor gobernador. La verdad que ahorita con esta nueva administración, los trabajadores pues no hemos tenido obstáculos, al contrario, hemos tenido las retenciones al día, hemos estado trabajando en equipo y créeme que para nosotros ha sido de mucho avance eso. Ha habido puntualidad en el retorno de esas retenciones. Sí, la verdad que eso es por eso que hemos avanzado, ¿no? En el tema de la vivienda porque también son retenciones, al igual que con los préstamos de los trabajadores que pasamos por una pandemia y pues hubo un tiempo que sí estábamos un poquito atrasados en ese tema y ahorita gracias a Dios hemos avanzado mucho. Y sí, muy agradecida con la nueva administración que hemos hecho, le digo yo a la gente pues muy buen clic a los trabajadores y yo siempre les digo, si nosotros apoyamos, obviamente, haciendo lo que nos corresponde y si ellos están bien, nosotros vamos a estar mejor, Luis Alberto. ¿Cuántos trabajadores actualmente están en activo en el Estase? Activos, somos alrededor de unos, son como 7.600 trabajadores. En el gremio somos casi 8.500, pero ahorita también algo que también agradezco a la nueva administración que a muchos trabajadores taxistas se les ha dado la oportunidad de ocupar puestos de confianza, que la verdad es algo que también pues añorábamos mucho. O sea, los tomaron en cuenta para, digamos, puestos de mayor responsabilidad. Así es, exactamente, para jefaturas. ¿Y en ese caso dejan como en stand-by la plaza? Se reserva, se reserva lo que es la base mientras dura su puesto de confianza. Ya una vez que termina su periodo, su gestión de puesto de confianza, regresa, se reincorpora a su plaza base. Y me comentaba Teresita también que acaban de, pues, de amarrar el contrato colectivo para este año. Así es. Con nuevas plazas o conversiones, o sea, crecimiento en algunos casos. Así es, efectivamente. La gente que ya estaba ahí trabajando pero no tenía plaza. Sí, fíjate que también es algo, un tema que también agradezco al señor gobernador. De las primeras, los primeros encuentros que tuve yo con él, tocábamos ese tema de que hay muchos compañeros que tienen mucha antigüedad ocupando, pues, un puesto de confianza o una plaza de confianza, se le puede llamar y que busca la oportunidad, pues, de tener una estabilidad laboral. Y, pues, ahorita lo que viene siendo en esta revisión salarial que acabamos de concluir, pues, sí nos apoyan con cien conversiones, que así se le llaman, que son cien conversiones que se van de confianza a base. ¿Y cómo elegirlas? Eso es lo más complejo. Pues, mira, la verdad, nosotros nos basamos en, la verdad, en los compañeros que se nos acercan, porque muchas veces no porque no pertenezcan al gremio, la verdad que hay muchos compañeros de confianza que se nos acercan. Al igual, nosotros valoramos por medio de los delegados, también, pues, se hacen las peticiones y se valora. O sea, yo lo que ahorita sí les digo que, pues, nos pongamos, le digo yo, le digo al delegado, hay que tener mucho cuidado en la cuestión de la gente que va a entrar al gremio, que sea gente, pues, que le venga a aportar al estase, ¿no? Porque, pues, la verdad que sí es lo que ahorita nosotros queremos. Queremos que el estase siga, porque ahorita, gracias a Dios, tenemos un estase fuerte, un estase tranquilo, y, pues, sí queremos que continúe de esa manera. ¿Y cuál es el cambio? Si una de estas personas, de estas 100 personas, por ejemplo, ¿qué tanto mejora su ingreso porcentualmente o sus prestaciones? Aquí varía. Hay algunos compañeros que, la verdad, pueden tener a lo mejor sueldo, pero, pues, sí lo cambian por una estabilidad laboral. Como les digo, ya no es tanto a veces la estabilidad laboral, sino emocional, porque, pues, cada cambio de administraciones, la verdad que sí hay compañeras, compañeros, que, pues, están ahí con el pendiente, entonces, pues, eso yo creo que sí ayuda bastante. Aparte que, bendito Dios, lo que comentábamos hace ratito, mucho trabajador, pues, se ha superado, y, pues, ya también eso, pues, aplica, ¿no?, para un mejor salario, porque, pues, ya también aplicarían para la categoría de profesionista. ¿Y de cuánto fue el aumento este año en este acuerdo? Pues, la verdad, muy contentos y muy agradecidos con el señor gobernador. De nueva cuenta, le reitero, y a las autoridades, porque fue del 8% al 0,1% y el 8% también a prestaciones, así como las categorías de profesionistas, pues, de 64 nos vamos a 75. Entonces, la verdad que para nosotros, los trabajadores, pues, estamos muy contentos, así como hubo aumento también en varios bonos, que se nos refleja lo que viene siendo en el bono de productividad, lo que viene siendo uniformes, lo que viene siendo un bono que nos dan para lentes, también nos aumentó, o sea, los bonos del Día de las Madres, del Día del Padre, hubo varios bonos que, la verdad, también, pues, nos apoyaron en ese tema. ¿8% entonces? El 8% muy contentos. Acomentar las cosas con la inflación, yo creo que era necesario. Sí, la verdad que está un poquito alto. Pero yo creo que hacía mucho que no se subía ese porcentaje, ¿no? No, el año pasado nos dieron el 6%. Así es, y ahora, pues, nos dan, la verdad que se nos apoya con el 8%. La verdad que sí, pues, ayer tuvimos la reunión delegacional de todo el Estado y la verdad que se fueron muy contentos. Y los trabajadores no han dejado de mandarme mensajes del gran logro, ¿no?, que ellos y nosotros así lo vemos. Y la verdad que, pues, aprovecho este medio para decirles que, pues, vamos a seguir trabajando como lo prometimos desde el primer día que estamos... ¿A partir de cuándo sería ese aumento? Es retroactivo a partir del primero de enero. ¿Hasta enero? Así es. A ver, pues, va a haber un guardadito ahí que les va a caer. Sí, así es. ¿Para cuándo les caería ahí? Pues, mire, ahorita es lo que estamos checando. Le dije al trabajador que vamos a tratar de que sea, pues, ojalá para antes del 10 de mayo, pero sí entendemos que, pues, sí son una serie de procedimientos que se deben de hacer. Aparte, que ahorita, como es con el contrato colectivo, le digo a los trabajadores, pues, hay que estar tranquilos porque es primer año que nos toca. La verdad, estamos aprendiendo de cómo manejar aquí el tipo de aumento porque ya esto se registra lo que viene siendo, pues, en el tribunal. Entonces, es una serie de trámites que se tiene que hacer. Pero sí, yo ayer platicé con las autoridades de gobierno y me dicen que van a tratar de que sea lo más pronta posible. Pues, es una buena noticia. ¿Y qué retos quedan para este año? ¿Cuáles son las metas del Estase y, en su caso, como secretaria general? Pues, mira, ahorita es no bajar la guardia, sobre todo, ¿no?, en cuestión de, como le digo al trabajador, seguir buscando beneficios para los trabajadores, que es el compromiso que hicimos desde un inicio. Y el reto, la verdad, como les dije yo desde el primer día que estuve al frente, que era un tema, ¿no?, que por donde nos parábamos el tema de las categorías, como les he dicho, pues, ese sí es un reto. Si no el 100%, pues, la verdad que la mayoría del trabajador, sobre todo que cumple con el perfil, pues, que sea remunerado. Igual en el tema de la vivienda, que era un tema también, o sea, la verdad que, pues, mucho rezago. La verdad, hemos avanzado también bastante y, pues, eso también lo traemos. Ya, de hecho, lo hemos platicado también con las autoridades de buscar también, pues, otras opciones, ya que le digo que sería, pues, algo muy padre que se nos diera opción también, pues, de vivienda, ¿no?, de poder adquirir una casa, ya que el crédito que se nos otorga para compra, pues, la verdad, ahorita, como están en la actualidad las viviendas, pues, no es suficiente, no nos alcanza. ¿Ese es crédito directo? Es un crédito que se nos da para compra, pero, la verdad, la cantidad, pues, ahorita, como están las viviendas, pues, sí es poco, ¿no? Pues, en medio de todo esto, este aumento, estas recategorizaciones, estas conversiones, pues, también debe de obligarlos a dar un mejor servicio, ¿no?, también a los... a los sinaloenses, que finalmente son, digamos, los clientes de todos ustedes que están en Ventanillas o que visitan una instalación que está bajo su responsabilidad, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que yo, desde que estoy al frente, yo les he dicho que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Les digo que yo siempre, la verdad, desde que entré al gobierno del Estado, pues, siempre he cumplido, es decir, no, no, hay derechos, pero también hay obligaciones, y yo sí le he marcado mucho eso al trabajador, que ahorita, pues, nosotros correspondamos con lo que es el trabajo. Gracias a Dios el trabajador está comprometido y ahorita sí hemos estado muy en acuerdos en tomar decisiones, lo que vienen siendo las autoridades en cuestión de trabajadores, que, la verdad, yo les digo, por algunos no la vamos a llevar todos, entonces, sí, estar hablando con ellos, cuando se presenta algo, se suscita una situación, entonces nosotros vamos inmediatamente, a platicar con ellos, la verdad que hemos estado trabajando en equipo y el trabajador está contento, y hasta ahorita también lo que son las autoridades, pues, hemos hecho un buen equipo. Muy bien, pues, muchas gracias, Tresita, y saludos a todos los, a todo el gremio ahí que ya escuché, pues, es de miles en todo el Estado. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo desde el corazón, como siempre, ya saben que aquí estamos para apoyarles, y somos un sindicato de puertas abiertas, y ahí estaremos 24-7. Muchas gracias, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, bonito día, bendiciones para todos. Es la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, el Estase, Tresita de Jesús Ochoa Pérez. Vamos a una pausa, regresamos.